Y eso es un gran problema, el desdén por los debates programáticos, el desdén por los debates de propuestas. Y eso lo enamora. El primer día del Foro Ciudadano que busca difundir las propuestas de los candidatos a la presidencia del gobierno regional puso en evidencia la falta de compromiso de algunos aspirantes. Solo asistieron dos de los cuatro invitados. Se ha educado así a la gente y por eso aparece la figura del Salvador, del Mesías. Y eso genera la figura del caudillismo. Es lamentable que no hayan asistido a la persona, que incluso venían a participar del sorteo. Es lamentable que hayamos tenido que adelantar una hora mi participación para venir. Expusieron Oscar Felipe, representante del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, y Eduardo Rabines, de Restauración Nacional. Marcela García, coordinadora del Patronato, Trujillo Ahora, evalúa las propuestas de los participantes. Vemos que él ha lanzado algunos retos en seguridad ciudadana. Por ejemplo, el que reunir a todos los que tienen que ver con este tema y en 180 días en conjunto, hacer un plan de trabajo al respecto. Y yo creo que eso es prioritario. Pero Oscar Felipe fue más allá de sus propuestas y explicó que no firmó el pacto ético electoral, porque, entre otros detalles, hay presencia de narcocandidatos en esta fusta. Hay figuras como el trafugismo, hay figuras como los vientres de alquiler, y como usted señalaba también, la presencia de narcocandidatos como alguien ha señalado que existe pues en este proceso electoral. En las próximas horas expondrá José Murgia. Y el jueves cierra el evento. César Acuña Peralta, candidato por Alianza para el Progreso.